Comenzamos nuestro recorrido desde Bugava, la Concepción Bugava, calle principal hacia Volcán y en la comunidad de Cuesta de Piedra nos desviamos hacia la mano derecha y nos dirigimos hacia la comunidad de Cordillera. Hacia la comunidad de Cordillera vemos grandes y bellos paisajes que adornan las orillas de esta hermosa carretera porque está bastante buena esta carretera que nos comunica directamente hacia la comunidad de Cordillera y donde vamos a pasar en el día de hoy a ver el cañón del río Macho de Monte. Después de unos minutos de habernos adentrado por esta carretera hacia la comunidad de Cordillera y viendo estos bellos paisajes que adornan este bello lugar llegamos a donde está el puente que pasa en ir por este río Macho de Monte. Llegamos al recorrido al sector de la entrada del cañón de Macho de Monte, si río Macho Monte aquí donde está la hidroeléctrica todo este sector que conecta desde Cordillera, desde la carretera principal que va hacia Volcán en la Cordillera hacia acá, vean, vamos caminando hacia la entrada para que veamos de más cerca para llevarla a todos ustedes a todos ustedes, a todos ustedes mis queridos amigos, todo esto con el equipo de Panamá Blues 507 todo esto lo hacemos por ustedes porque ustedes se lo merecen, ustedes son nuestro público y a ustedes nos debemos así que vamos para que veamos todo esto, síganos. ¡Gracias! La belleza de las aguas aquí un río un río una quebrada contigua al río macho de monte para que ustedes vean y aprecien toda la belleza que compone este bello sector este este es el río de macho monte en la parte de arriba en la parte de arriba allá se ven las tomas donde está lo que es la represa verdad nosotros estamos haciendo la esta toma bajamos hasta acá hasta acá para mostrarle a todos ustedes todos los bellas de la naturaleza amigos y amigas de todo el mundo este es el sector el sector donde inicia lo que es el cañón del río macho de monte ahí ven ustedes ahí ven ustedes ahí ven ustedes las toma donde empieza el cañón del río macho de monte aquí vemos las cascadas a las orillas de la de las paredes la vez qué hermosas vistas tenemos aquí todas tomadas exclusivamente para ustedes sí claro desde aquí aquí empieza para todos ustedes el cañón el cañón que va de pared a pared donde está el río macho de monte mire de toda la belleza y hermosura que tienen estas estas bellas rocas pulidas año tras año por la naturaleza de este río vemos todo todo mire lamentablemente vamos a tener que operar un poco porque está a punto de llover está lloviendo y entonces vamos a tener que irnos pero no queremos irnos sin decirle a todos ustedes y enseñarle mostrarle a los bellos que está aquí aquí en la comunidad de macho de monte aquí como le dije es donde empieza el cañón de macho de monte imagínense hasta allá la hermosura de todo esto exclusivamente para ustedes este panamá plus 507 llevándole lo mejor de la naturaleza ya es que desde este bello distrito de esta bella provincia aquí en chiriquí claro que sí aquí vemos el cañón que fue esculpido por atrás años y años de esta por estas aguas de este río que ha esculpido estas paredes formando este gran cañón donde pasa este río macho de monte pero aquí vemos claro que si todo esto esto que hace es hermoso hermosísimo donde empieza lo que es el acatilado lo que es el gran cañón de este río macho de monte aquí donde empieza esta hermosura que ustedes ven esto aquí mismo en chiriquí en la república de panamá recuerden no dejen de visitar este sector de cordillera donde está el río macho de monte estoy un poquito cansado ya que tuve que subir una pequeña pendiente ahí donde estábamos anteriormente viendo lo de las el cañón del río macho de monte aquí tenemos algo un río que pasa al lado al lado de donde están el río macho de monte donde están las compuertas sí así que para todos ustedes esta belleza y hermosura que compone nuestro sector